Como macho, como hombre, como muchos dicen Amigos, este espacio es de ustedes Gracias por seguirnos mandando sus casas Estoy comiendo galletas y se me ve toda la mazorca en los dientes Pero ahí no me importa Enfoca, perro Como de un tiempo para cámara estaba escribiendo que ya no sea tan chava Que ya no sé qué, que ya quiero ser mujer, etc Ya realmente ya estoy harto, ya estoy harta Decidí hacer un video de un día siendo varonil por ustedes Por ustedes los que me tiran mierda Y no sé cómo hacerlo, no sé cómo No, no, no lo sé No cabe duda que soy una pendeja para tomar nieve Toda siempre se me cae, por eso no me gusta y demás no empalaga Afortunadamente esta no es tan dulce, está súper rica Así que pásale güera 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 Como que en algún momento mi mente se desconectó de ese chip de querer ser varonil y así Ahorita que me pongo este reto es muy difícil, es muy difícil Porque mi vida está tan fuera de esas etiquetas que ya no sé ni cómo Por donde le van hay colores Hasta mis calcetines de aquí son de los logran Sin duda para mí es un reto Virgen de Guadalupe ayúdame por favor, por favor Yo creo que sí se vale si me pongo unos tacones en lo que me arreglo de macho Eso mamona, eso, eso, eso ¿Creen que esto se va a ver muy varonil en mi video? Yo creo que estos son los más apropiados Toda mi ropa está llena de colores, texturas, tornasol, transparencias, crop tops No hay forma, siento yo que no tengo nada tan neutral No sé, miren, esta transparencia de la rodalia, oíte, oíte Ah, puede ser esta playera de México Guau Creo yo que entre los chacales también aplica mucho la playera de México Entonces creo que va a funcionar muy bien De los otros pantalones que yo tengo son demasiado entubados y creo que están muy estilizados Y creo que este no Será muy de machos no ponerme desodorante No, eso es de pestosos Mi duda sería, ¿Qué hago con mi cabello? No me puedo hacer un copete porque Por los rayos y porque me voy a ver súper chava Y me voy a parecer lesbiana Entonces no sé qué hacer con mi cabello Creo que la gorra puede funcionar perfectamente No me voy a quitar el bigote No voy a tunear No nada Ya estoy listo a menos de 5 minutos Obvio porque, obvio porque yo como ya soy Pues acá es súper varonil No voy a atender mi cama Pues ya, vámonos para la calle Están listos Toda parte de mi en este momento quiere decir eso mamona Acá está la mochila del barrio carnal Buenas tardes Aquí al metro por favor Le voy pagando jefe Camara gracias Bien, pues no pudieron darse cuenta pero acabo de comprarme una gorra chidísima en 50 baros, carnales, carnales ¿Ustedes creen que si le dejo la etiqueta se va más varonil o no? Hay un chingo de raza para comprar tacos Pero estos tacos valen la pena Así que no me importa lo que me tenga que esperar ¡Qué rico! Bueno, yo voy a echarme mis tacos Lo he hecho ¡Pinche joya de México! Los tacos de canata Bueno, pues voy a entrar a una tienda de deportes Porque a mí me gustan los deportes, claro Vamos a ver ¡Cállate! ¡Wow! ¡Qué chingón este! Así es como mi día buba Ya no puedo entrar a ver ropa porque soy varonil Porque a nosotros no nos gusta eso Decidí pasar a una tienda de moda porque a mi novia le gustan las cosas de aquí Entonces vengo a ver qué le compro ¿Ustedes creen que le guste este gorro? ¿O qué piensan? Voy a hacer mi prueba de macho alfa con el agua mineral Se ahoga Soy el peor No me sale Es que no sé cómo lo hacen Lo hacen ver tan sencillo y no lo es No sé cómo decir las vocales con eructo Por persona para hacer esto Pero vean mi estilo Voy a modelarles el estilo que traigo hoy Creo que tenía demasiado tiempo de no practicar el cómo te voy a hacer Cómo caminar ante la gente para que me vea normal O se haré aceptado por ser varonil Y pues lo voy a intentar Pues no sé cómo lo voy a hacer Ustedes me darán el gusto Ustedes me dirán si lo hice bien o no lo hice bien Cámara, empecemos Vale, está súper complicado Según yo Según yo ya logré caminar como macho Como hombre Como muchos dicen No hombre Ya estoy hablando súper varonil Vamos a ver cómo camino y si lo logré Cómo me salió Lo que nunca he entendido es por qué siempre que caminan se tienen que apachurrar Saben Es como incómodo a la vista Y además es más anti higiénico Y ahora que soy varonil Pues ni yo lo haré Ah no, yo sí lo voy a hacer Ya saben, ya se dieron cuenta que soy bien macho Si puedo hacerlo Para mí es muy raro que ahora las mujeres me vuelten a ver con ojos de... Estás guapo Tenía mucho de no sentir esa sensación Y es extraño, créanme Yo ya me tapé Ya está oscureciendo No se alcanza a ver por la cámara Pero está oscureciendo Sinceramente el hecho de venir así vestido Hizo que nadie me volteara a ver feo Que nadie me agrediera Se me hace tan estúpido y tan retrógrada Que la ropa tenga que afectar en que la gente reaccione de manera diferente contigo No debería ser así Porque evidentemente si hubiera venido con una falda y con unos tacones Y con la misma playera hubiera sido el payaso Hubiera sido el motivo de burla de muchos O hasta algunas ofensas o un golpe Desafortunadamente vivimos en una sociedad En donde tienes que actuar, donde tienes que comportarte, donde tienes que vestir En donde tienes que caminar como a la gente le parece que es lo correcto Porque si no puede ser blanco fácil para que te violenten Eso es muy triste Como conclusión les puedo decir que fue mucho más fácil o más sencillo salir vestido a la calle así Porque no llamaba la atención casi de nadie Si acaso algunas chicas como que me volteaban a sonreír así Pero normal Obviamente nadie te grita por la calle Como gozas ni se burlan de ti y así Con eso terminamos este video Espero les haya gustado Sigan divertido No se les olvide seguirme en mis redes sociales ArrobaDamiánDGC Y por favor suscríbanse a este canal Piquenle a la campanita para que les llegue el alerta cuando yo hice un nuevo video Y nos vemos en la siguiente aventura Van estos dos videos que están apareciendo por aquí abacito Un beso, un abrazo Adiós